Música Entonces tenemos que tener paciencia y esperándose un poquito Miren como vienen arreglando, la gente se siente feliz Bueno yo soy damnificado de verdad, pero es de donde vivo yo pues De verdad, y aquí pasé a la hiela en una terraza del vecino Y yo les agradezco mucho de verdad, les agradezco al señor alcalde Y les agradezco a todos aquí verdad, que yo sé que todos son licenciados y que son preparados Y que han dejado sus oficinas para venirme a ayudar, muchas gracias de verdad Realmente estoy muy agradecido con la gente, primero con el alcalde verdad Y con el personal de los muchachos de la municipalidad En el apoyo que me han dado porque me han ayudado bastante Y con el alcalde Y con el alcalde verdad